La pregonera de la fiesta este año en la palcoa y el pregon lo dará en la matedral y se van a disfrazar como requiere el lugar, la madre y ella la cuidan de monja A ti también va, pero de esa cristal y al niño quiere ponerle un disco de monadino para que pase el cepillo cuando te tire el fregón Porque los niños del parque te aman así ¡Gracias!